Cuando duerme, el sueño de Diego Alejandro Morales de 6 años podría ser mortal. Y es que a los 6 meses de nacido sufrió un paro cardiorrespiratorio, del cual los médicos del Hospital Materno Infantil le salvaron la vida. Sin embargo, le fue diagnosticada una enfermedad poco común, llamada síndrome de hipoventilación alveolar congénita. Son raros los niños que padecen esta enfermedad. Hace enfermedades centrales del cerebro, él deja de respirar y corre un peligro muy grave cuando está dormido. O cuando se me enferma. Su enfermedad consiste en que al momento de dormir el oxígeno no le llega a su cerebro, pero estos aparatos médicos le ayudan a respirar mientras duerme. Se le complicó un poquito su enfermedad porque le crecieron sus adenoides. Él va a estar internado y al dormir él tiene que estar inmediatamente conectado a lo que es oxígeno y al monitor. Aunque con tratamiento médico, como un concentrador de oxígeno y un monitor que mide sus signos vitales, el pequeño Diego pudo salir adelante gracias a la ciencia y a la fe de sus padres. Pero recientemente Diego tuvo complicaciones en su enfermedad y requiere de una intervención quirúrgica para poder seguir viviendo. Él ahorita ocupa una cirugía de urgencia, se llama adenoides. Es una cirugía simple, pero para él es una cirugía muy riesgosa. Al anestesiarse, él correrá un peligro muy grande en quirófano. Si no le hago la cirugía, se le va a cerrar por completo donde fluye el conducto de aire, el oxígeno, y ya no van a poder hacer nada. Su madre, Marisol Trujillo, está desesperada, ya que esta cirugía y tratamiento tiene un costo de 50 mil pesos en el hospital universitario, por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía. De esta manera, la vida de este niño soñador, que vive en la colonia Jardines del Mezquital, en el municipio de San Nicolás, corre peligro. Por eso sus padres hacen un llamado urgente para poder solventar esta intervención de alto riesgo en el hospital universitario. Imágenes, Aarón Giner, Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca. Si usted tiene oportunidad y quiere ayudar a Diego, existe un WhatsApp para que contacten a su familia. Su papá es Héctor Morales y el número es 81 18 64 72 54. Su mamá, Marisol Trujillo, 81 13 21 18 98. Y efectivamente, un padecimiento muy raro del cual este pequeñito de seis años busca salir adelante.